Muy buenas tardes, esperando que estén teniendo un excelente día, agradecemos la presencia virtual de los asociados del Sistema de Educación e Investigación Universitaria, autoridades que hoy nos acompañan, como lo es al maestro Edgar Guillermo Polanco Martínez, director de profesiones Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, al licenciado Mariano Espino del Castillo Barrón, coordinador de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, al maestro Enrique Cortés Ávila, director de capacitación y cultura turística, quien asistirá en representación del secretario de Turismo, el maestro Luis Humberto Araiza López. Sean todos bienvenidos. También nos es grato la presencia de la doctora Judit Moreno Berri, vicerectora de la Universidad Mundial. Buenas tardes, bienvenidos. Al maestro Gustavo Pérez Arevalo, vicerector académico. Muy buenas tardes, bienvenidos. Agradecemos también la presencia a exalumnos, alumnos, docentes, personal administrativo y amigos de la Universidad Mundial. Sean todos bienvenidos al lanzamiento de la aplicación de la Universidad Mundial. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este gran logro para nuestra institución. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Judit Moreno Berri, rectora de la Universidad Mundial, que nos dará un mensaje por tan importante acontecimiento. Adelante, doctora. Muy bien. Pues bienvenidos a este magno evento. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy. Hace apenas dos años, la relación del alumno con nuestra universidad era a través de una página donde debían meterse y hurgar hasta encontrar quién les pudiese orientar sobre los trámites escolares. En cuestión de un año, se puso a disposición de los estudiantes un sistema con mayor información y opciones para facilitar su estadía universitaria. Y desde hace seis meses, los docentes tuvieron la opción de integrarse para sus gestiones con servicios escolares. Simultáneamente, la página de la Universidad Mundial cambió su imagen. Incluyó un chat de respuesta inmediata en horas de oficina al público en general sobre cualquier tema alusivo y de pocas horas en fines de semanas y días festivos. Llegamos a tener una capacidad de respuesta de un minuto. Y nuestras redes sociales florecieron aún más, ofreciéndose múltiples alternativas a la comunidad sudcaliforniana. Hoy, después de seguir un largo proceso de planeación, ejecución, pruebas de campo y permisos correspondientes para operar, la Universidad Mundial se enorgullece al entregar la aplicación UEM para teléfonos celulares, iPads, tablets, computadoras y dispositivos afines. Son contadas las universidades en todo México que poseen una aplicación como esta. Incluso hay muchas universidades que ofertan carreras relacionadas con las nuevas tecnologías, pero que solo tienen una página web como la mayoría de las instituciones. Es más, solo las megaempresas, como algunas líneas aéreas, gozan de este privilegio. También en el sector público mexicano de los tres niveles de gobierno, son contados los organismos con aplicaciones que tienen funciones todavía muy limitadas. Hoy ponemos a disposición de nuestros exalumnos, alumnos, docentes, personal administrativo y comunidad interesada, este instrumento de última tecnología digital, que fue 100% creado por jóvenes profesionales dentro de nuestra institución educativa y que no tendrá costo alguno para los usuarios. Desde Baja California Sur, la Universidad Mundial está haciendo historia y gala de su crecimiento exponencial que la coloca a la vanguardia tecnológica digital nacional y mundial entre las instituciones de educación superior con responsabilidad, compromiso y humanismo social. Seguimos formando líderes con visión al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. A continuación, le damos la palabra al licenciado Francisco José García, coordinador de imagen institucional y el principal creativo de esta nueva aplicación. Muchas gracias, licenciado. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí. Gracias. Muy bien. Yo voy a hablar acerca de las aplicaciones móviles. En los últimos años, hemos visto el desarrollo de los dispositivos móviles, como smartphones, tablets. Con el desarrollo de estos dispositivos, pues vienen nuevas necesidades, ¿no? Se convirtieron ya en una herramienta de uso diario para nosotros. Las aplicaciones lo que hacen es extender las funcionalidades de los dispositivos móviles. La interacción con el usuario ha mejorado y, gracias a esto, el mercado de las aplicaciones ha crecido en todos los ámbitos y el educativo no es una excepción. La Universidad Mundial, siempre a la vanguardia y mejorando la calidad de sus servicios, lanza hoy su aplicación móvil, siendo la primera institución de educación superior del Estado en ofrecer a la comunidad educativa esta ventaja. Pero, ¿cuáles beneficios son los de tener una aplicación escolar? Primeramente, mejora la comunicación. Es la forma más eficiente de comunicarse con la comunidad educativa. Notificaciones al instante, sin necesidad de que estén actualizando continuamente la información. Las notificaciones llegan a sus teléfonos. Consultas móviles en las cuales los alumnos pueden acceder a información importante, como su horario, sus pagos, el historial y mucho más. La nueva aplicación móvil de la Universidad Mundial es creada para toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal, con el interés de ofrecer un mejor servicio de comunicación digital. Así como herramientas creadas para facilitar el acceso a los diferentes servicios proporcionados por la institución, incrementando la conectividad y eficiencia de los procesos institucionales. Algunas características con las que cuenta esta herramienta, esta aplicación, es la de accesibilidad. Ya no van a tener que andar buscando información entre el sitio web, entre las redes. Todo lo van a poder hacer aquí desde su dispositivo móvil. Las notificaciones en tiempo real, como ya les había comentado, llegan directamente a los dispositivos de manera inmediata. Y de esta manera nosotros nos aseguramos de que siempre se encuentren informados con las noticias más destacadas, con eventos, con avisos. Redes sociales, pueden acceder a las principales redes sociales de la Universidad Mundial. La herramienta de geolocalización, hoy en día es muy necesaria. Por medio de la geolocalización, podemos enviarles notificaciones personalizadas a los usuarios por su área geográfica. La formación, en este caso ofrecemos herramientas para nuestros alumnos, nuestros docentes, como el acceso al Classroom, entre otras. A continuación, mi compañero, el ingeniero César Valenzuela, va a tomar la palabra y les va a hablar acerca de las funciones. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Bueno, pues vamos a ver estas funciones que tiene la aplicación de la Universidad Mundial. Al abrir su aplicación, van a poder ver una serie de botones. Estos son llamados botones One Touch. Para empezar, vamos a ver los botones que nos van a permitir hacer llamadas directas a la Universidad Mundial, ya sea Campus La Paz o Campus Los Cabos. En el siguiente botón, va a estar el ícono de Classroom. Esto va a ser un acceso directo a clases en nuestra plataforma de G Suite. En otro botón, que es el SIUM, es nuestro sistema integral de Universidad Mundial. Esta herramienta de consulta de información e historial académico para usuarios UM, como son los alumnos y docentes. Dentro de SIUM, el usuario tendrá acceso a diferentes herramientas. Los alumnos podrán hacer consultar lo que es su CARDEX, historial de pagos y adeudos, su horario, materias por cursar, altas de materias, su perfil y formato de asesoría académica. Los docentes también van a poder consultar su horario, captura de calificaciones, su perfil, lista de asistencia y el concentrado final de calificaciones. También van a poder consultar lo que es el calendario escolar, en donde permite consultar las fechas importantes, días festivos, programación de exámenes, eventos, vacaciones, y todo del ciclo escolar. En este siguiente botón, que es el de inscripción para primer ingreso, pues cualquier persona que esté interesada en inscribirse a nuestra institución, pues ya no va a tener la necesidad de transportarse al campus. Lo puede hacer directamente desde esta aplicación. Al ingresar al botón de inscripción, nos presenta una guía para seguir el proceso, llenado de solicitud, referencias de pago y el envío de datos. Estos datos se mandan automáticamente a nuestro departamento profesional de servicios escolares, en donde se le dará seguimiento a su inscripción. En el siguiente botón de directorio, es un acceso a los correos electrónicos de todos los departamentos, con la opción de enviar correo directamente desde la aplicación. Muy conveniente. En el siguiente botón de biblioteca virtual, pues será acceso a libros virtuales para los alumnos y docentes de la Universidad Mundial. En el botón de publicaciones, los usuarios tendrán acceso a la revista académica Tama Dalama, y próximamente a la revista Juxta Apuesta del Departamento de Arte y Diseño. En el botón de noticias, pues es una vista a la vida académica, acceso a información sobre eventos, exposiciones, presentaciones y entrevistas. En este botón de ubicación, es un acceso directo a Google Maps, donde se puede compartir ubicación, mostrar mapa y solicitar indicaciones para llegar. Esto, pues para personas que no conocen dónde es la ubicación exacta de la universidad. Sin esto, no hay pierde. Y en el botón de UMWeb, pues es un acceso directo a la página web de la Universidad Mundial, en donde, pues podrán hacer una consulta más profunda acerca de la universidad. Pueden consultar nuestra oferta académica, nuestras opciones de titulación, maestrías, reglamentos, etcétera. Bueno, en el botón de social, será un acceso directo a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En este botón de contacto, despliegan información de contacto como teléfono, WhatsApp, ubicación y sitio web. De esta manera, te permite enviar mensajes directos a WhatsApp, llamar a la universidad e ingresar a sitio web, así como accesar a la ubicación en Google Maps. Y por último, en el botón de herramientas, pues es un acceso directo a herramientas básicas del dispositivo, como cámara, calculadora, vector de códigos QR y notas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero César. A continuación, les vamos a proyectar un video para ver más de cerca esta aplicación. Hoy, la Universidad Mundial nuevamente da un paso adelante. La Universidad Mundial ya cuenta con la aplicación móvil que puedes descargar en tu teléfono. Está disponible para los sistemas Android y iOS. Con la aplicación móvil, estarás en tiempo real con diversos servicios. Como consultar el SIUM y marcar a nuestras oficinas. Con la nueva aplicación, la universidad siempre está conmigo. Muchas gracias, licenciado Francisco. A continuación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Aquellos que estén interesados en saber un poquito más, pueden dejarnos sus preguntas en la parte de abajo, en el chat. Y con mucho gusto, licenciado Moisés y licenciado Francisco nos van a ayudar a contestarlas. Gracias. Aquí dentro de preguntas, tengo, por ejemplo, excelente modernización y actualización de nuestra universidad. El maestro Miguel Ángel. No sé si alguien me pudiera ayudar con las preguntas. Sí, ya te ayudo. A ver, sí. Gracias. Ok, preguntas. ¿Cuándo estará disponible? Este, ya está disponible tanto en Play Store como en la App Store. También en los dos sistemas operativos, ya están liberados. Me pregunta también Elvia Morelos, ¿requerirá de alguna clave para entrar y determinar a determinados datos? Es correcto. Para determinados datos, es necesario ser usuario de la UEM, ser alumno o docente. Por ejemplo, a la biblioteca, solamente van a poder acceder nuestros usuarios. Al SIEM también necesitas tu matrícula, necesitas la clave para poder entrar. Pregunta Miguel Ángel Rodríguez, ¿sería factible que Classroom, en su pestaña de calificaciones, se pudiera presentar en formato de concentrado de captura de calificaciones? Pues, sí es factible, pero esas funciones, o dentro de esas funciones, se van a incorporar al SIEM. Entonces, cada vez el sistema integral de la Universidad Mundial va a crecer más. Entonces, muchas herramientas van a ser aplicadas al SIEM directamente y vas a poder acceder a él por medio de la app. Nancy Vázquez Domínguez nos pregunta, ¿por qué es mejor tener la app que entrar a la página oficial? Es mejor, primeramente, por la portabilidad, por el acceso. Y porque estamos poniendo aquí a su disposición los accesos directos de estos botones One Touch. Entonces, aunque no me lo crean, aunque les pongamos en ocasiones un botón gigante en el sitio web, a veces los usuarios no lo ven. Entonces, aquí con la app facilita mucho más eso. Anexando a la respuesta, igual para las notificaciones nos va a salir muy bien para cuando existan algún tipo de eventos o situaciones que pudieran servir a la comunidad en general. Pregunta Jorge Arevalo, ¿se puede acceder a la biblioteca virtual como usuario sin clave? La biblioteca virtual solo van a poder acceder los usuarios de la G Suite. Si usted es docente, ya debe tener un correo institucional de la universidad, se lo va a pedir para poder entrar y va a acceder a la biblioteca virtual. Miriam Romero Irales, ¿ya está disponible su descarga? Es correcto, ya está disponible en Play Store y en Apple Store, en ambos sistemas operativos. De igual manera, si hay preguntas que no podemos contestar, les vamos a dar un correo electrónico del licenciado físico para que puedan responder sus dudas. Miguel Ángel Rodríguez González pregunta, ¿para obtener y actualizar la credencial de la universidad, existe forma de acceder por la app? Está pensado en un futuro añadir este tipo de funciones. Por lo pronto, no. Necesitamos más la interacción entre el usuario y la persona para poder realizar este tipo de trámites que son un poquito más delicados ya que llevan involucrada información personal de cada individuo, de cada usuario. Pero sí está pensado en un futuro automatizar este proceso. Roberto Carlos Montoya que se ha dado la pregunta. Buenas tardes, felicidades por la implementación. ¿Estará disponible toda la bibliografía que teníamos de manera física a lo digital? Gracias. Esto yo la puedo responder. Tenemos una biblioteca virtual que no reemplaza a la física porque no tendríamos la capacidad para escanear página por página, pero sí tenemos vínculos para auxiliarnos de otras universidades y de ahí poder enlazarnos para contestar, para poder buscar buscar cualquier tipo de obra que usted desee. Muy bien. Gracias, doctora. Emiliano Iglesias pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron probando la app antes de mostrarla al público? ¿Cuánto tiempo? Alrededor. Pues sí fue un tiempo muy limitado, pero estuvimos testeando alrededor de dos meses. Nos preguntaban también cómo encontrábamos, cómo hacíamos la búsqueda en la Apple Store o en el Market la aplicación. Pueden buscarla como Universidad Mundial, simple y sencillamente, ahí les va a aparecer el ícono con el logotipo. Isaías González Nava pregunta, hola, ¿los pagos referentes a inscripción o pagos mensuales se podrán generar por esta app? De igual manera, con la función de las credenciales se está planeando y se está trabajando en implementar esta función en un futuro. Ángel Trasviña Villavicencio, ¿la aplicación te enviará notificaciones? Es correcto, la aplicación te va a enviar notificaciones de los avisos, entonces, no van a tener, por ejemplo, un ejemplo es dándoles cuando tenemos huracanes o algún evento de este tipo que no tengan que estar entrando a checar a otras páginas, a checar si ya actualizaron la página o no, entonces, en tu dispositivo móvil te va a llegar la notificación, te vamos a estar avisando, por ejemplo, la geolocalización, pudiera ser que, digamos, un huracán entrara por cabo, entonces, a ellos se les suspenderían sus clases primero que a los de La Paz, dependiendo de lo que digan las autoridades, entonces, avisaríamos a los de Cabo y a los de La Paz les llegaría otro tipo de notificación, con eso podemos dividir. Muy bien, Tirce Palome, que como docente, ¿cómo podría acceder a la biblioteca virtual? Con su correo institucional, nada más. El maestro Jorge Areva lo comenta, lo busco como, como UMA y no aparece el logo. Hay que buscarlo como Universidad Mundial. Completo el nombre, ¿verdad? Universidad Mundial. Sergio Fregoso pregunta, felicidades por la aplicación, ¿cada cuánto se actualizará y qué tantos datos consume? Gracias. Los datos, no te consume muchos datos, consume muy poquito por la geolocalización. De hecho, cuando inician la aplicación les va a pedir permisos para poder acceder a la geolocalización y si utilizan la herramienta de cámara les va a pedir también permisos para utilizar la cámara. de uso de datos es mínimo. ¿Qué otra pregunta me comentaba él? Perdón, se me fue. No, era sobre el uso de datos. Sobre el uso de datos, nada más. Ángel Sapien Castillo, buenas tardes, felicidades. ¿La app permite la comunicación únicamente con la UM o también con los alumnos? Solamente es la comunicación entre el usuario y la base de datos con la que contamos. Todavía no es entre alumnos, pero igual es una función que se debe estar trabajando esta de comunicación. Jorge, muchas felicidades a todos. Es un gran logro y un gran avance. Por cierto, siempre un paso adelante. Muy bien. La maestra Emiko Yocupicio nos pregunta ¿cuándo estará disponible la biblioteca virtual? La biblioteca virtual? Esperemos que esta semana ya esté disponible. Ah, recordé lo que me comentaba el otro usuario. Cada cuánto se va a estar actualizando. Se va a estar actualizando, por ejemplo, las notificaciones y todo ese tipo de cuestiones van a ser prácticamente instantáneas. No hay que actualizar ahí la aplicación. Pero, por ejemplo, cuando implementemos nuevas herramientas, ahí sí va a haber actualizaciones y el mismo teléfono les va a avisar o les va a salir un iconito azul de que hay una actualización con la aplicación. Angie González nos pregunta ¿la app solo es para alumnos? No, no, la app es tanto para alumnos, docentes y cualquier tipo de usuario. La diferencia es que entre alumnos y docentes como ya van a tener un correo institucional y una clave, entonces ellos van a poder acceder a más herramientas, pueden acceder al CIUM, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los alumnos de nuevo ingreso, como lo comentaba el ingeniero César, pueden acceder a la localización por si no saben dónde está el campus o acceder a los números o correos para sus dudas que tengan, así como la inscripción y el link. Marco Antonio Domínguez pregunta, ¿esta app es para todos los dispositivos? para el sistema Android y para el sistema iOS, o sea, para sus Android y el iOS son los de Apple. y más felicitaciones. Gracias. A ver, voy a ver si para el chat tenemos más preguntas. Ah, sin ahí Castro, ¿desde aquí se realizarán inscripciones? Para los de nuevo ingreso, sí. Para los alumnos, para los que ya son alumnos, se está trabajando en la herramienta, aunque para los que ya son alumnos pueden acceder o van a acceder desde Sium, que igual están en la app de UEM, entonces van a acceder a Sium y si ya eres alumno ya tienes tu matrícula y todo, desde ahí van a poder realizarlo en un futuro que se está trabajando. Ok, sigo leyendo preguntas en el chat. Ya preguntamos la de los alumnos. De igual manera, les invito que nos escriban. Vamos a poner en el chat el correo electrónico del licenciado Francisco y así tienen preguntas más particulares o quieren conocer un poquito más acerca de esta aplicación, con mucho gusto los estaremos atendiendo. Entonces ahorita lo vamos a poner. Ah, mira, el ingeniero César ya lo está poniendo aquí en el chat. Es web arrobauniversidadmundial.edu.mx Pueden escribir con toda la confianza pues para que estén al tanto, ¿no? De cualquier pregunta que tengan. Sergio Fregoso pregunta si identificamos algún error, ¿dónde se los podemos notificar? Ahí mismo en el Play Store o en el Apple Store o por correo electrónico. Ahí les deja les da la opción de dejar los comentarios y entonces se trabajaría en eso y se actualizaría la aplicación como ya había comentado. Muy bien. Entonces ya no veo más preguntas. hay otra maestra Mariela en 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 de question and answer. Ok. Expectador anónimo dice buenas tardes acabo de instalar la app y me llamó la atención que no me pidiera mi correo institucional. No pasa nada si no pide que eres alumno o docente. De acuerdo De acuerdo a esa pregunta, es lo que te iba a mencionar. No va a pedir correo a la hora de la instalación. Lo que va a pedir es para ciertos apartados que tiene la aplicación. Entre ellas es la herramienta de Xeon, pero en Xeon lo que utilizan es un registro que es nuestra matrícula como alumno y una contraseña que ellos nos van a definir después. Y para el uso de la herramienta de Classroom y herramienta de biblioteca va a ser el uso de la cuenta institucional que se proporciona dentro de la inscripción del alumno. Alexandra Lucero, Lucero pregunta, ¿está disponible solo en celulares? ¿Está disponible qué, perdón? ¿Está disponible solo en celulares? Me imagino que refiere a 100 tabletas, iPad. Ah, en dispositivos móviles, en celulares y en tabletas. Jorge Arevalo le pide Classroom en el correo electrónico. Nancy Garza Vega, ya la instalé y sí me pide la cuenta institucional para el Xeon y para el Classroom. Aquí ya una maestra ya lo aplicó. Jesús Noel González Lucero, ¿mejorarán en el futuro la velocidad de carga de los diferentes apartados que tiene la app? Ya que veo que algunos apartados tardan más que cargar en otros. Por lo general, y es muy común, tanto en dispositivos móviles como en su computadora, a veces cuando abrimos un sitio web o utilizamos unas herramientas que no se han utilizado nuevo, se tienen que generar estos archivos de caché, en donde la computadora carga todo, entonces te almacena un pequeño archivo de caché. Este archivo de caché en un futuro, si tú lo vuelves a abrir, te lo debe de abrir más rápido. Y cuando hay actualizaciones, la computadora o cada cierto tiempo, en este caso su dispositivo móvil, borra ese caché y la vuelve a cargar. Entonces, ahorita es normal a veces que tarden un poquito en cargar, pero a la larga o conforme pase el tiempo, debe cargar más rápido. Gonzalo Hinojonsa nos comenta, ya la descargué, la busqué en Play Store como universidad mundial y me salió como la primera opción. Se descarga súper rápido y la aplicación pesa 31 megabytes. Está genial. Muchas gracias. Gracias. Valeria Chavira pregunta, ¿esta aplicación tendrá acceso a servicios escolares? ¿Muy? ¿Quieres contestar eso? Me imagino para... Pues dentro, bueno, como alumno de la Universidad Mundial, tienen el acceso a lo que es SIUM, como les mencionaba, con su matrícula que se genera y su contraseña. Dentro de él hay diferentes apartados que pueden ser relacionadas a servicios escolares, como pues su horario, este, la alta de materias, este, pueden tener que, su consulta de calificaciones como su CARDEX, sus materias pendientes por cursar, todo ese tipo de información que, que en la vida académica el alumno lo va a ocupar. No sé exactamente como la pregunta, si va a comunicarse a servicios escolares, pues tenemos el apartado como director y eso. No sé exactamente si, si cubro la duda. ¿Estarán agregando nuevas herramientas a la app y mejorando las que ya están? Sí, 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 sí. Claro, como todas las aplicaciones hay versiones, en este caso es la versión 1.2 o la 1.3, si más me recuerdo. Entonces, cada vez vamos a ir añadiendo más herramientas y mejorando estas, porque como ustedes saben, se puede realizar un testeo muy chiquito en dispositivos, pero a la hora de que lo instalas, ahorita como está en Play Store y en Apple Store, está en todo el mundo. Entonces, imagínense la cantidad de dispositivos móviles que hay y obviamente y lógicamente van a salir algunas cuestiones que se tienen que ir arreglando. Es Lior, te pregunta, yo ingresé con la cuenta institucional y no la reconoce en Classroom, solo puedo ingresar con mi cuenta personal de Gmail como comentario, porque no creo que me pregunto. Ok. Este, pregunta Nancy Garza Vega, ¿puede conectar, puedo conectarme también al Meet desde la aplicación? Lo vamos a añadir, es una de las funciones que se habían comentado en unas reuniones, pero sí lo vamos a añadir para que directamente se conecten a Google Meet. Esli ya dice, ya lo configuré, ya pude ingresar con mi cuenta institucional, ya aquí ya, la de hace ratito ya también. Bien. Jorge Arevalo comenta, para servicios escolares manda al navegador, ¿es correcto? Es correcto. Disculpe, es Sofía Bravo pregunta, disculpe, ¿de esta app la puedo usar sin internet para las notas y calculadora, etcétera? Es correcto, hay unas funciones que requieren de internet, por ejemplo el Zoom, que tienen que acceder directamente a la base de datos de los servidores para poder acceder a toda su información. O en el Classroom, que también se ocupa internet para checar, porque son de los servicios de la G Suite. En el apartado de preguntas y respuestas, hemos respondido en su mayoría, de igual manera les puedo comentar, en el chat pusimos el dato del correo del licenciado Francisco, que lo repito, es web arroba universidadmundial.edu.mx, las dudas que no podamos resolver, para que ya vamos a estar a punto de finalizar la transmisión, entonces les pueden escribir y a la brevedad estaremos respondiendo a todas sus preguntas. Aquí me aparecen dos, no sé cómo decirles que... Jorge Arevalo comenta, no sé cómo decirles que sacaron 100. Felicidades. Muchas más felicitaciones por toda parte del chat. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a la doctora Judith por su confianza, tanto en un servidor como en el Departamento de Sistemas. Me estuvieron apoyando y pues sin ninguno de ellos no se hubiera podido. Bueno, es un honor para la universidad porque el licenciado García Grijalva es egresado de la licenciatura en diseño gráfico, es maestro actualmente en diseño gráfico digital. Nuestros talentos de la universidad mundial son muy jóvenes, talentosos y esta es una prueba más de que cuando hay creatividad, cuando hay talento, voluntad y disciplina, pues podemos llegar como equipo a estos magníficos resultados. Y creo que hemos quedado todos muy satisfechos y vamos a tratar de mejorar este instrumento día con día. Para nosotros es un placer, sobre todo poder servir a nuestra comunidad académica, a nuestros exalumnos, a nuestros alumnos, a nuestros maestros y también a nuestros amigos por muchos lugares del mundo. Realmente somos una universidad mundial que está ya ahora sí en todos los rincones del planeta. Muchas felicidades y gracias. La Universidad Mundial, orgullosa de seguir formando líderes con visión al futuro, agradece su asistencia a esta ceremonia. Muchísimas gracias y esperemos que todos descarguen esta aplicación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video